Bien, bien, vamos a esperar a ver qué pasa con este remate libre, le va a pegar Techera, Cristian Techera está detrás de la pelota, también Rabino va a caer en forma de centro, bueno, con los lungos que tenemos, tenemos que levantar un centro, no hay otra, ¿no? A ver quién puede aplicar el golpe de cabeza, Techera que levanta los dos brazos, está Yanoli, está Brasil, por supuesto, está el Rafa García, y por supuesto también los dos delanteros, Hugo Silveira y Facundo Rodríguez, le va a pegar Techera, centro al área, pasado, el cabezazo al medio, a ver quién va, va a ganar esto, rechaza al hombre de la luz, la busca Yanoli, quedó ahí nomás, la viene Silveira, le pegó al arco, ¡Gol! 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 ¡Gol de Cerro Largo! ¡El Hugo! ¡El Hugo, el Hugo, Silveira la agarró de media vuelta, quedó bollando en el área! Después de un golpe de cabeza de Yanoli, la agarró de media vuelta el Hugo Silveira, la mandó a guardar al fondo de la red, contra el palo izquierdo, el arquero que no tuvo nada que hacer, que se alargaba, se estiraba, pero no llenaba, el Hugo Silveira marca la apertura, a los ocho minutos de esta primera parte, Cerro Largo 1, ¡la luz cero frevento! ¡Exactamente! Y apareció el Hugo Silveira, dijimos que se le iba a abrir el arco en esta oportunidad de Estaba, de Zurda, contra el palo, abajo, nada que hacer para el arquero del equipo de la luz, Méndez, estamos ganando un a cero con realmente un golazo en una pelota dividida, en una pelota difícil, apareció el Hugo, un a cero, hay revisación de VAR. Hay tiro de esquina que corresponde a Cerro Largo, le va a pegar Rabino, creo esa pelota, por supuesto que están las torres defensivas, está García, está Brasil, está Yanoli, está el Hugo Silveira, el autor, a ver cómo viene este centro, el centro, el área, pasado, va Yanoli, cabeceo al medio, ¡Gol! Gol de Cerro Largo, Gol de Cerro Largo, Facundo, Facundo Rodríguez, a los 23 minutos, marca el segundo para el Arachán, el centro que vino de Rabino, un borbollón en el área, creo que la cabeció Yanoli, y Facundo Rodríguez hizo espacio cuando lo cubrían, para con pierna derecha, golpear la pelota, y ante la salida del arquero Méndez, mandado al fondo de la red, y que pase a ganar, el Arachán por 2 a 0, ahora, Facundo Rodríguez a los 23, Cerro Largo 2, y la luz cero. Y el gigante, ese Anoli, nuevamente gana en el área, apareció Facundo, lo dijimos, era un jugador importante de entrar desde el vamos, 2 a 0, pero hay revisación de VAR nuevamente, no sé qué, por ahí, ¿crees que te adelante algo? No creo que vaya a dar falta, perfectamente el jugador de... Ya lo dio, ya lo dio, ya lo dio. Ya lo dio, así, bueno, ya lo dio, 2 a 0, gol de Facundo Rodríguez, importantísimo, los dos delanteros a Largo convirtieron, pero con la complicidad de ese Anoli que ganó en la cancha de arriba. El primero de Facundo Rodríguez para el equipo y el gol número 5 de Cerro Largo. Ese es nuestro rincón 20-20. Edgardo, a ver si ves lo mismo que yo, línea de 5 en Cerro Largo. Sí, te iba a decir. Ferrares y Brasil, sobrando el Rafa García. Sí, 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 te iba a decir. Volvimos a la línea anterior, no lo convenció la línea de 4 a Spinelli. Tuvimos algunas chances, tuvo algunas chances de la luz y se ve que no quiso arriesgar más, y volvimos al mismo, a pararnos igual que como estábamos con Giannoli, ¿no? Va saliendo la luz y va a decir que me están quedando 15 minutos, 30 tengo de la segunda parte. Van a quedar 15 minutos a este partido. Ganamos 2 a 0 con goles de Silveira y Facundo Rodríguez. Va saliendo el conjunto merengue con un golpe de mano. Toca corto para Cardoso, Cardoso para Carrera, Carrera que circuló la esférica de derecha e izquierda. Viene jugando para Fagunde, Fagunde para Quintero, anticipó bien Nahuel Furtado. Tocaba tres dedos para Viera, no fue bueno el pase. Cortó Vila ahí, corre Silveira, no hay pase por ahora, bien Vila. Jugó para Facundo Rodríguez, este es para Silveira. Pivotea para Viera, se viene Cerro Largo, contenga Cerro Largo, contenga la pelota. Tocó para Galeto, Galeto para Viera. Cámbiela, si que no hay nadie, por el otro lado sí, ahí está. Cámbiela, subió Brasil. Brasil que tiene la pelota, juega y manda la pelota para Oliveira. Oliveira que va saliendo, se muestra Viera. Bien Viera, le puede pegar al arco, la metió filtrada, saca bien el zaguero. La busca Viera nuevamente, ábrase por la punta, vamos. La tiene Oliveira, Oliveira con un pase filtrado, el cabezazo, no, le pego, le pego, le pego. ¡Tirool! ¡Gol! ¡Gol de Cerro Largo! ¡Pero qué golazo que hiciste Facundo! Le dije que mandaba el centro filtrado, el delantero libera. Y Facundo Rodríguez apareció por el segundo palo. Dije, le pegó porque pensé que le pegaba el golea. Pero estás loco, me dijo, ¿qué le voy a pegar? La duermo en el pecho y la toco corta ante la salida del golero para marcar un verdadero golazo. El tercero de Cerro Largo. Cerro Largo 3. La luz cero, partido reliquidado. Exactamente, sin ninguna duda, que gran pase de Oliveira lo dejó de cara el golero a Facundo Rodríguez. Cuando pensábamos que le daba más, ahí apareció el centro delantero, el tercero para Cerro Largo. La tranquilidad y estamos ganando, estamos goleando y estamos gustando. Cerro Largo que no ni no. El segundo de Facundo Rodríguez en el equipo y el gol número 6 de Cerro Largo.